Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Estábamos ayer tratando de responder a la pregunta, si se podía pues, ¿quién es María de Nazaret? Y ya ayer veíamos que tenemos poca información acerca de la Virgen en la Biblia. Se habla poco de ella y ella también habla poco. Sin embargo dijimos que en la tradición de la Iglesia también tenemos algunos libros que no están en la Biblia. Y en concreto hay un libro apócrifo, dijimos, porque no está en la Biblia, porque la Iglesia no quiso incluirlo acá. Que se llama el Evangelio de Santiago. Y ahí tenemos mucha información de la Virgen María. Esta información acerca de la Virgen María que está en este Evangelio, está conectado con la verdad histórica. Es decir, no es puro invento. Pero sí de alguna manera hay ciertas cosas que son más fruto de la devoción que fruto de la realidad histórica. Y entonces en ese sentido, alguien me preguntaba esta mañana, mire entonces, este libro de Santiago es un libro apócrifo porque no está en la Biblia, y hay otros libros apócrifos que pertenecen al Antiguo Testamento y que nosotros, los católicos, los llamamos deuterocanónicos. Sin embargo, de parte de los hermanos protestantes, los llaman libros apócrifos, como por ejemplo, Tobías, Sabiduría, Macabeos. Son libros que, a decir de algunos separados de la Iglesia, contienen información que está oculta, que no la queremos compartir o que está escondida. Y por eso se llaman apócrifos, porque la palabra apócrifo quiere decir algo que está oculto, algo que está escondido. Cuando este Evangelio de Santiago se llama apócrifo, no quiere decir que tenga algo escondido, algo que no sabemos o que se nos esconda acerca de Jesús o acerca de María. Se llama apócrifo porque, de alguna manera, habla de esa vida oculta de María, de esa vida oculta acerca de Jesús. Es decir, ellos intentan iluminar esa parte de la vida de Jesús y de María que no está en la Biblia, y por eso se llaman apócrifos. Porque tratan de responder lo oculto. Por ejemplo, ¿qué hacía la Virgen María cuando era chiquita? Según este Evangelio, ella se la pasaba rezando y se la pasaba sirviendo en el templo. Es decir, estamos tratando de dar una respuesta a algo que no sabemos. Y por eso se llama apócrifo. De parte de los protestantes se dice que les llamamos apócrifos porque contienen informaciones ocultas. Esto no es cierto. Se llama así apócrifo porque es el intento de responder a una parte oculta de la vida de Jesús y de la vida de María. Es decir, por ejemplo, ¿cómo era la Virgen María cuando cocinaba? No sabemos. Pero, por ejemplo, podríamos decir que cuando ella hacía las tortillas de un solo toque, estaban hechas. Es como ir respondiendo a esa parte que no sabemos. Es una respuesta para explicar la vida de María más desde nuestra devoción que desde la verdad, digamos, histórica. Entonces, ¿lo que tenemos a la mano qué es? Lo que tenemos a la mano, lo que tenemos en nuestras manos es una imagen bíblica de María. No estoy diciendo que no valga la imagen de la tradición acerca de la Virgen María. Los primeros cristianos sabían que la Biblia, bueno, de hecho, ellos no tenían Biblia. Pero cuando ya tuvieron su Biblia, entendieron que no todo estaba en la Biblia. El Evangelio de San Juan dice que muchas cosas hizo Jesús y no se escribieron. Y dice San Juan, si se hubieran escrito, no habría lugar en el mundo para guardar tanto libro. Por lo tanto, estamos claros que la Biblia contiene una parte de la revelación de Dios que está plasmada en Jesucristo y también en la Virgen María y también en la vida de la Iglesia. Pero no todo está en la Biblia. Entonces, la imagen de la Virgen María que tenemos desde la tradición es una imagen, como lo decía anoche, a veces muy poco humana. Ellos, para no ofender, digamos, la imagen de María, explicaban que María no decía, no se reía, que María solo rezando estaba, que María... O sea, trataban de proteger la imagen de María porque tenían el problema de pensar que si es, si presentamos una imagen humana de María, es problemático, tal vez. Sin embargo, esta imagen de la tradición es la que tenemos nosotros en la Iglesia como una imagen muy poderosa. De hecho, la mayoría de nosotros se dedica a admirar la Virgen María, a contemplar la Virgen María. Incluso, hasta algunos han centrado su vida en la Virgen María, perdiendo de vista que la Virgen María es un ser humano. Es un ser humano al que Dios invitó a colaborar para llevar a cabo el plan de salvación. Pero no es María la que salva, es Dios quien salva, a través de la persona de Jesucristo. Y entonces, María, ¿qué papel juega? Simplemente, la Virgen María juega el papel que Dios nos pide que juguemos cada uno de nosotros. Es decir, Dios quiere salvar al mundo y en un momento determinado invitó a la Virgen María a asociarse a este plan. Y la Virgen María se asoció a este plan de Dios de una manera tan perfecta, tan íntima, que por eso Dios dio a la Virgen María ciertos privilegios. El privilegio de la Inmaculada Concepción, el privilegio de la Maternidad y el privilegio de la Asunción al Cielo. Son privilegios que sólo la Virgen María tiene, porque se asoció al plan salvífico de Dios de una manera tan especial y tan particular. Pero luego también nosotros, todos, hombres y mujeres, somos invitados a asociarnos a ese plan salvador de Dios, a ese plan salvífico de Dios. Todos, de alguna manera, cuando Dios nos llama, nos llama para salvarnos y para salvar al mundo. De alguna manera, cuando Dios nos llama, nos llama para que nos involucremos de una manera que podamos convertirnos en un instrumento de bendición para los demás, en un instrumento de salvación para los demás. Por lo tanto, hoy nosotros, yo quisiera con ustedes tal vez profundizar en esto, en la imagen bíblica que tenemos de la Virgen María. Si miramos la imagen bíblica de la Virgen María, es una imagen muy humana. Por ejemplo, leemos el primer texto de la Biblia donde aparece la Virgen María, es el texto de la Anunciación. En el texto de la Anunciación, Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, dice que el ángel Gabriel fue enviado a... el sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una Virgen prometida, desposada con un hombre llamado José, de la familia de David. La Virgen se llamaba María. Es el primer texto que tenemos acerca de la Virgen María en la Biblia. ¿Y qué imagen tenemos de la Virgen María en este texto bíblico? Por lo que entendemos, por lo que el texto bíblico dice, me da la impresión que es una persona que no está rezando, ni que está en el templo. ¿Dónde está? El sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una Virgen casada, desposada con un hombre José de la familia de David. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo, sigue lo que sigue, y al final dice que el ángel la dejó y se fue. ¿Pero dónde estaba la Virgen? ¿Perdón? En su casa. ¿Qué estaba haciendo? Tal vez estaba descansando, tal vez estaba haciendo su trabajo de cocina. No sabemos qué estaba haciendo. Entonces, es una imagen muy humana de la Virgen María. ¿Dónde la llama Dios? Algunas personas muy importantes en la Biblia, cuando Dios las llama, las llama en el templo, las llama en una montaña, las llama en lugares muy especiales. ¿La Virgen María dónde es llamada? Es llamada en su casa. Porque Dios mismo se conoce la dirección de la Virgen María. Porque le manda al ángel Gabriel que no trae su GPS, él viene, él sabe dónde está la Virgen María y encuentra la casa de María y entró, dice, y entonces ustedes conocen todo lo que sigue. Es decir, tenemos una imagen muy humana de la Virgen María, más bien me parece que es la imagen de una señorita común y corriente. Común y corriente no quiere decir corriente, quiere decir como nosotros, una persona como nosotros, una persona que está tratando de llevar su vida adelante de una manera y de pronto Dios nos sorprende, nos visita y ahí es donde estamos. A veces esperamos que haya un retiro espectacular, esperando cuando me llama Dios. Dios nos llama ahí donde estamos, en nuestra casa, en el trabajo, lavando los trastos, lavando la ropa, haciendo la comida, construyendo. Dios nos llama ahí donde estamos. Dios nos llama ahí donde nuestra vida cotidiana se realiza, pero nos da un detalle y por eso digo yo que ella probablemente era una señorita como cualquier señorita del tiempo de Jesús porque añade el Evangelio un detalle que ella dice estaba desposada con José, ella era la mujer de José, pero como explicaba anoche, las mujeres judías se casan, firman el acta, se paga por la mujer, se paga ya sea en moneda o con especie, incluso se podía dar una vaca por una mujer por ejemplo, un animal podía dar para poder recompensar, porque el papá perdía una hija, perdía digamos una ayuda en la casa, entonces tenía que recompensarla y José había hecho todo esto, María ya era su esposa, está desposada con José, pero dice el Evangelio que María era una virgen, algunas Biblias, la palabra en griego, cuando ustedes leen la Biblia en griego, la palabra es que ella era una virgen, estaba casada con José, pero que no habían estado juntos, que no habían vivido juntos, que no habían tenido relaciones, entonces, algunas Biblias por ejemplo, sobre todo del lado evangélico, del lado protestante, traducen, envió Dios el ángel Gabriel a una muchacha, no dice una muchacha, no dice una señorita, dice una joven, pero aquí agrega que es una joven virgen, es decir, se preocupa el Evangelio de darnos ese detalle, es decir, que esta mujer es una muchacha que tiene un proyecto digamos de familia en su mente, ella ya está casada, quiera o no a José, María, ya está casada, de hecho, el pacto matrimonial se realizaba entre los papás, los novios, el novio convencía a su papá, me gusta la hija del vecino, los papás se ponían de acuerdo cuánto vas a, cuánto, más o menos cuánto cuesta, y ya se arreglaba, así era, así era, ya, entonces, incluso la podía devolver después, había ese derecho a devolución, entonces, hoy parece que no, entonces, entonces, de alguna manera, es la escena de una persona, de una persona muy como nosotros, muy cercano, muy cercana a nuestra historia, muy cercana a las cosas que compartimos nosotros, luego el ángel le dice, con la saluda, de esto voy a hablar mañana cuando hablemos de la maternidad de María, pero hoy solo quiero nada más subrayar las actitudes de María, el ángel le manda un saludo a María, le manda, le saluda a María, y cómo queda María, María se quedó, dice, espantada por las palabras del ángel, cómo dice el evangelio que estoy leyendo acá, dice, al oír el saludo del ángel, María quedó desconcertada, quedó pasmada, no está pasmada por el ángel, está pasmada por las palabras que le dice el ángel, esa reacción es de una mujer súper especial o es una reacción de una mujer normal, qué les parece, es la reacción de una mujer normal, es la reacción de una persona, de una persona como nosotros, cuando uno, cuando ocurre que en nuestra vida por ejemplo, nos toca experimentar bendiciones de Dios tan grandes, nos quedamos pasmados, nos quedamos con la boca abierta, nos quedamos sorprendidos, esa es una actitud humana y la Virgen María no se sorprende por el ángel, se sorprende por las palabras que dice el ángel, porque las palabras que dice el ángel son, llena eres de gracia y el Señor está contigo y María seguramente habrá pensado, yo, yo María, la mujer de José, yo, jovencita, yo aquí cocinando, pienso que encarna toda esa imagen humana de la Virgen María y no sólo, no sólo María, no sólo se sorprende con las palabras del ángel, el ángel cuando la ve espantada le dice no se asuste María, le dice no se asuste, no tenga miedo, no tenga pena, porque usted dice goza del favor de Dios y por eso dice, usted va a concebir y va a dar a luz un hijo al que le pondrá por nombre Jesús, es decir, el ángel le dice a María que no se asuste, ¿quiénes se asustan? las personas y entonces el ángel comienza a decirle a María unas cosas que parece que ya están decididas, porque dice concebirás a luz un hijo, concebirás y darás a luz un hijo, al que llamarás Jesús, él será grande, él llevará el título del Hijo del Altísimo, Dios le dará el trono de David su padre para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin, el ángel le dice a María que no se asuste, pero luego no le pregunta a María si quiere o no quiere, solo le dice usted va a concebir un hijo y va a dar a luz un hijo y le va a, prácticamente ya todo está decidido, ¿quién lo ha decidido? todo lo ha decidido Dios, todo lo ha planificado Dios, pero ¿cuál es la reacción de María? ¿con todo gusto? ¿no? ¿la reacción de María cuál es? me imagino que la pobre se agachó y habrá dicho no, 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 no estoy pensando en en este momento, no, y además si José se entera y si José lo sabe, no, 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 me explico, esto es muy humano, esto es muy humano porque, porque a veces pensamos que la virgencita dio su hijito y el josecito vino a traerla y se vivieron felices, no, esta gente está haciendo una aventura de fe, está haciendo un camino de fe, tiene que luchar ella misma, incluso lucha contra el ángel de Yahvé, contra el ángel que Dios ha enviado, porque le dice, momento don ángel, dice yo, en este momento, esto no se me antoja, además dice, yo no he conocido un varón, esto no puede ser, o sea, esto es la respuesta de cualquier ser humano o no, si cuando Dios nos dice, mira Saúl, o mira Felipe, o mira Juan, haz esto, lo primero que uno dice es, señor, yo siento que hay gente mejor que yo, yo siento que hay otros que pueden hacerlo mejor, yo siento que ahí está Felipe que es más pilas, yo siento que aquel es más santo, yo siento que, uno humanamente reacciona como reacciona la Virgen María, es muy humana la Virgen María, nosotros a veces hemos idealizado, hemos idealizado, si, la figura de María y perdemos de vista esta lucha interior de la Virgen María, asociarse al, a, asociarse al transalvador de Dios como la madre de Jesús, fue para ella una lucha interior grandísima, y esto está apenas comenzando, porque ya cuando el niño nació, María y José lo llevaron al templo y ahí estaba un anciano que se llamaba, ¿cómo se llamó este anciano? Este Simeón y entonces el Simeón le dice a María, felicidades, le dice, pero a causa de este muchachito, muchos van a ser levantados y muchos van a ser derribados y a ti, le dice, ¿qué le dice? una espada te va a atravesar tu corazón, o sea, el pacofito apenas tiene 40 días y atrae malos, ¿cómo se dice? malos augurios, malos augurios, ya, entonces, esto es una experiencia muy humana, muy humana, usted, María hace la experiencia con su hijo como la hacen ustedes, usted ve a su hijo cuando nace, es un angelito, usted no se imagina qué va a hacer cuando sea grande, ¿verdad que no? que después uno dice, pero ¿cómo se fue convirtiendo este en lo que ahora es? ¿si cuando era chiquitito? Sí, María hace la misma experiencia de una madre de familia desde el punto de vista humano, entonces, ella entiende que Dios la llama a ser madre, entiende que es un gran milagro, pienso, pero ella desde el punto de vista humano como responde cualquier ser humano cuando Dios nos llama es mejor que el otro, yo me gustaría pero en este momento no, es lo que decimos nosotros, cuando vienes a ayudarnos en la comunidad, en este momento no, es decir, así reaccionamos nosotros, la Virgen María en cualquier modo manifiesta una expresión completamente humana, y esto la pone cerca de nosotros, también a ella le costó, también ella hizo una lucha interior para meterse en el proyecto de Dios, no tenemos que pensar así que el chilero, la Virgen y José, no, ellos y no solo María, después vamos a ver en Mateo como José hace una enorme lucha para poder estar al lado de María, incluso José había decidido no estar con ella porque ella estaba embarazada y José no tenía idea, no tenía idea de lo que estaba pasando, al final de cuentas en el relato ¿qué tenemos? Tenemos un ser humano que aprende a creer, un ser humano que aprende a responderle a Dios desde su fe, porque al final la Virgen María le dice al ángel mire, ¿cómo todo esto va a ser? No lo sé, no lo entiendo, pero sin embargo que no se haga como ella quiere sino dice yo soy la esclava mal respondió María yo soy la esclava del Señor que se cumpla en mí tu palabra, que se cumple en mí lo que has dicho pero que conste que yo de esto no entiendo absolutamente nada, ¿cómo se llama eso? se llama un camino de fe, o sea la Virgen María la tuvo difícil en su camino de fe, totalmente, igual que usted igual que yo igual que cualquier ser humano a ella también le tocó aprender a escuchar la voz de Dios también le costó aprender a obedecer a Dios y también le costó aprender a creer en Dios igual que todos nosotros María hace su propia aventura de fe esta es una imagen muy bonita que nos regala la Biblia acerca de de la Virgen María es una imagen muy humana ¿verdad? es una imagen de la Virgen María muy cercana a nosotros de tal manera que podemos hoy decirle a la Virgen María Virgen María tú que aprendiste a ser fiel a Dios desde tus situaciones ayúdanos también a nosotros porque ella sabe de esto ella sabe de hijos sabe de problemas sabe de dificultades sabe de todo lo que nos pasa sin embargo en esas circunstancias María da un salto y es el salto de la fe y yo quisiera que hoy nos quedara a nosotros eso como una como un mensaje de parte de la mujer de la mujer que fue elegida para ser la madre de Jesús a dar ese salto de confiar en Dios a dar ese salto de lanzarse al vacío de no sabemos qué es lo que viene no sabemos qué es lo que sigue pero hay alguien que sí lo sabe hay alguien que lo tiene todo claro hay alguien que lo tiene todo programado quién es es Dios y la Virgen María se mete en ese plan no lo entiende pero ella sabe que hay alguien que sí lo sabe y por eso la Virgen María se fía del ángel y le dice que se haga en mí como tú que se cumple en mí la palabra que tú me has dicho y luego dice el ángel ¿qué hizo? la dejó y se fue o sea el ángel vino le complicó la vida y se peló o sea es así Dios Dios nos invita Dios nos llama Dios nos acompaña pero Dios nos quiere a nosotros luchando para ir haciendo de nuestra de nuestra experiencia de fe un camino que nos ayude a redimirnos a nosotros y que ayude también a redimir a otros entonces para que ustedes vean hubiera sido más fácil que el ángel se quedara ahí porque yo si yo hubiera sido la Virgen María le hubiera dicho al ángel ¿sabes qué ángel? espérate que venga José y le explicas sí yo hubiera hecho eso te sientas ahí cuando venga José tú le dices el plan que tiene que tiene Dios y entonces nos ponemos de acuerdo pero ella se arriesgó y después de que se arriesgó el ángel dijo bueno saludos a José es bonito porque ella es una mujer y cuando la Virgen María está en las bodas de Cana está al pie de la cruz está como nosotros está como cada uno de nosotros cuando nos toca enfrentar la vida desde nuestra fe desde nuestra capacidad de creer en Dios y de entregarnos en las manos de Dios María se ha entregado en las manos de Dios igual pienso que nos pide Dios a nosotros no como personas especiales sino como seres humanos como seres humanos que tenemos que aprender a creer en Dios todos los días de este texto saca la iglesia el Papa Pablo VI cuando escribió la encíclica Marialis Culto se llama el culto a María en el 1974 el Papa habla de que la Virgen María como la imagen que está de la Virgen María en la Biblia nos sirve como modelo y cuando el Papa explica este texto el Papa nos dice que en este texto la Virgen es modelo de oyente modelo de oyente es la persona que oye la palabra de Dios le cree a Dios y le obedece a Dios o sea que el Papa leyendo la imagen de la Virgen María y en la Biblia nos dice que ella en un primer momento es modelo para nosotros modelo de que es modelo de oyente porque ella el oyente verdadero cree la palabra que se le dice y el segundo la pone en práctica la obedece en el capítulo 11 de San Lucas una señora una señora vio cuando iba pasando Jesús me imagino que Jesús era una persona muy atractiva Jesús atraía a las personas pienso que él era un tipo especial y entonces una doñita una sabe que sería doñita no sé cómo estaría la cosa pero dice el Evangelio una mujer una mujer dijo dichosos los pechos que te criaron y dichoso el vientre que te parió es decir es una mujer que está diciendo que rayada pues la mamá de este muchacho es hacer mamá de un hijo como este vale la pena ser mamá de Jesús esta señora dice ser la mamá de este hombre y Jesús lo oyó y Jesús lo oyó y Jesús dijo más dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica el Papa entonces nos recuerda que esta imagen de la Virgen María es en primer lugar modelo de una persona de un creyente oyente un oyente es aquel que oye la palabra cree en esa palabra y obedece esa palabra yo creo que en las tres perspectivas nosotros tenemos todavía mucho que aprender a veces más o menos oímos y cuando oímos nos fiamos de esa palabra y mucho menos ponerla en práctica por lo tanto eso tenemos que recordar Virgen en la Biblia el Papa dice tenemos un regalo de esta mujer como modelo de la Virgen oyente es decir la que oye la palabra la que cree en esa palabra y la que pone en práctica esa palabra el Papa también leyendo esta imagen de la Virgen María en la Biblia también nos recuerda sobre todo delante de las cosas que le pasan a la Virgen María solo Lucas solo Lucas nos dice en el capítulo 3 que la Virgen María y José fueron allá a Jerusalén para la Pascua ¿se acuerdan? y la criatura se perdió se perdió incluso yo escuché un predicador evangélico que decía que madre más irresponsable que papás más irresponsables ¿cómo se les va a perder la criatura? porque ellos ya iban de regreso a su casa tres días llevaban allá de camino cuando dijeron ¿y el chamato? vamos de vuelta a buscar el patojito y este patojito ellos tenían una fortuna grande porque este niño se les perdió pero se perdió y cuando llegaron ¿dónde lo encontraron? en el templo lo encontraron en el templo o sea cuando un hijo se pierde así da gusto ¿no? porque uno dice no me se perdió en el templo ya sé que en el templo está pero la Virgen María viene y de alguna manera ellos le reclaman a José a Jesús y Jesús dice ¿por qué me están buscando? en el capítulo 2 versículo 49 ¿por qué me están buscando? ¿ustedes no saben que yo debo estar en los asuntos de mi padre? dice ellos no entendieron tampoco entendió lo del ángel tampoco entiende esto tampoco entiende lo que dice pero dice el evangelio de Lucas su madre guardaba todas estas cosas ¿en dónde? en su corazón y de este texto unido al texto de San Lucas capítulo Hechos capítulo 1 versículo 14 cuando Jesús ya no está en el mundo Jesús se fue al cielo los discípulos se quedan reunidos en Jerusalén y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles estaban ahí dice los 12 discípulos reunidos en oración junto con ellos habían algunas mujeres y ahí con ellos orando estaba la madre del Señor es decir el Papa nos recuerda que la Virgen María también es modelo de oración es la Virgen que nos dice que que lo que no intentamos lo que no podamos arreglar ¿qué hacemos con eso? lo hacemos oración lo hacemos oración ¿sabe qué? cuando hay algo que pasa y que uno dice mira esto no que ¿sabes qué? lo voy a orar voy a orar por esto voy a rezar por esto y yo creo que el Papa en esta imagen de la Virgen María nos invita en un segundo momento a ver a la Virgen María como modelo de oración de hecho él dice es la madre orante es la Virgen que reza y que medita todo en el interior de su corazón dice ellos no entendieron y como no entendieron ella lo guardaba todo en su corazón ¿cuántas cosas de nuestra vida no entendemos? ¿quién entiende todo lo que le pasa? ¿quién puede explicar todo lo que le pasa? ¿quién puede explicar por qué está sentado aquí y por qué no en otra parte? ¿quién puede explicar cada detalle? ¿quién puede explicar cada problema? ¿quién puede explicar cada situación de nosotros? ninguno ¿y todo eso dónde lo guardamos entonces? lo guardamos en nuestro corazón es decir lo oramos delante de las cosas que nos pasan que no podemos explicar la Virgen nos dice ¿sabes qué? doble las rodillas y ponte a orar sería la segunda cosa y el Papa por último esto es lo último el Papa leyendo la imagen de la Virgen María en la Biblia el Papa junta los textos de cómo María va al templo ofrece a su hijo cómo María después del después del de la anunciación corre a visitar a su prima ¿cómo se llamaba la señora? a Isabel y se puso dice a servirle a Isabel y entonces luego vemos la Virgen María en las bodas de Cana preocupada por un problema que no es de ella se acabó el vino Jesús dice María mujer ¿sabes qué? tú y yo aquí no tenemos nada que ver sin embargo vemos a María preocupada en la vida de las personas acercándose a la vida de las personas y quizás lo que nunca hemos visto porque no nos damos cuenta de esto es como María nos ofrece a Jesús al pie de la cruz como María permite que su hijo se sacrifique por la salvación del mundo ¿entiende esto la Virgen María? no, no lo entiende no lo entiende estoy seguro que ella no lo entiende como yo tenía una amiga que tenía su hijo su hijo quería ir al seminario para ser sacerdote ella dijo ah no primero muerto antes que cura entonces a veces es decir que las mamás entiendan que sus hijos quieren ser buena gente y amables eso no lo entendemos al contrario le decimos no frieguen mijo no sea tonto mijo sea inteligente sea listo mijo que no lo frieguen usted cuando así enseñamos o no así enseñamos así enseñamos que no se dejen y cuando vemos que alguien ya sirve cuando vemos que un miembro de la familia está sirviendo demasiado a la comunidad que le decimos vos ven la gente ahí pues solo vos si o hay esposos que no permiten que sus esposas vengan a la iglesia ni siquiera eso imagínense se ponen enojados porque su mujer va a la iglesia y si no voy yo no voy a dos tú ninguno entonces vemos que la Virgen María está siempre en una actitud de dar a los dejados y el Papa Pablo VI esto le llama a esto María es el modelo de la Virgen oferente la oferente no es la ofrecida oferente es la que siempre está dispuesta a dar todo incluso a dar su misma vida la cual creo que la Virgen María la dio cuando aceptó que Jesús su hijo muriera en la cruz para salvación de todos nosotros estoy seguro que la Virgen María no entendía no entendía la pasión de Jesús le dolía esto no lo entendía sin embargo la pasión de Cristo es también la pasión de la misma Virgen María y por eso entonces con esta imagen humana bastante humana ¿les parece humana o no? yo creo que sí yo no la miro muy así como endiosada yo la miro muy cercana de nosotros yo la miro muy con sus dudas muy con sus luchas muy con sus con sus deseos de entregarse muy como nosotros a la Virgen María y el Papa dice entonces que la Virgen María es para nosotros un modelo modelo de tres cosas modelo la Virgen oyente la Virgen oferente y la Virgen orante están las palabras raras pero son lo que esta noche hemos querido hoy explicar tenemos acá entonces una imagen de la Virgen María muy humana y desde el punto de vista muy humano la Virgen María es para nosotros un modelo un modelo de como se oye la palabra de Dios y como se pone en práctica un modelo de como se ora de cuando se ora y en que momento se ora un momento de cuanto hay que dar cuanto hay que ofrecerse cuanto todo todo absolutamente todo le pido a Dios que acepte en esta noche de parte de nosotros un gracias desde lo más profundo del corazón Espíritu Santo Señor Jesús Padre Todopoderoso gracias porque de nuestra raza tú te buscaste alguien que colaborase para la salvación del mundo gracias por esta mujer tan especial que nos dice hoy a nosotros que no es imposible el milagro de la fe que no es imposible oír tu palabra y ponerla en práctica que no es imposible entregarnos y ponernos al servicio de los demás que no es imposible vivir en una situación permanente de oración que la Virgen María que está en el cielo junto con Jesús su Hijo amado interceda por nosotros y nos conceda desde allá su santa protección gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén todos bajo tu amparo nos acogimos santa madre de Dios no desprecies las súplicas que te dirigimos en las ciudades antes que enlítanos del peligro gloriosa bendita para que seamos dignos y alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesús por la intercesión de la Virgen María Dios nos conceda su bendición y nos guarde de todo lo malo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén también ¡Gracias! ¡Gracias!